hola qué tal mi nombre es miguel y estos son vídeos de el tío tech bien amigos en esta oportunidad vamos a aprender a eliminar o a quitar esas hojas en blanco que muchas veces nos producen molestias porque no podemos eliminarlos o quitarlos no bien vamos a abrir documento como ejemplo y como pueden ver acá bueno tengo mi documento word abierto y vamos a ver que tengo un ojo en blanco acá tengo otros en blanco y al final también creo y al final hay dos ojos en blanco bien esto podía como lo pongo bueno para ver dos en dos de repente se pueden confundir simplemente bajo acá es uno porque si lo pongo más grande se vuelve de una sola vista entonces volver acá para poder ver los dos ya bien la continuación lo que voy a hacer es simplemente ir a inicio acá y me voy a marcador de párrafos bueno con esto puedo ver todas las marcas de saltos de líneas de párrafos como pueden ver acá no bien y para eliminar un ojo en blanco a la forma más sencilla por ejemplo en este caso sería hacemos clic acá y seleccionamos todo esto no y tenemos dos opciones no bueno uno podemos apretar la tecla suprimir o delete que está en la parte derecha de la tecla enter o simplemente apretar la la flechita a la izquierda no que está arriba de la tecla enter no yo en este caso lo voy a hacer con suprimir o delete 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 se escribe hago clic hago enter y automáticamente vuelvo a suprimir vuelvo a seleccionar todo esto todas las marcas de párrafo y suprimir y como pueden ver y acabo de eliminar una página no por donde tengo otra página en este caso no quisiera eliminar es este pedazo simplemente selecciono y arrastro normados y apretó la tecla suprimir o delete bien en el caso en el caso de estas dos últimas páginas si yo quisiera eliminar por ejemplo simplemente me selecciono acá y apretó la tecla suprimir y automáticamente se acaba de eliminarlo pero cosa contraria pasa acá no si apretó suprimir no se elimina porque porque no hay un documento más abajo simplemente tendría que apretar la flechita a la izquierda pero ubicado acá la marca del párrafo no se olviden flecha a la izquierda y está y automáticamente y acabo de eliminar no bien básicamente esos vendrían a ser los tips no bueno espero que les haya servido y nos vemos hasta la próxima